Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Estás? Platícanos con la carrera, ¿cómo te ha ido? Bueno, salimos de la ciudad de Tuxla Gutiérrez el día de antier y tenemos unos percances, pero hemos llegado aquí, es una carrera muy difícil. Se corren casi un promedio de 600 kilómetros diarios, eran 7 días. Es muy agotador, además para los autos que para nosotros, entonces hay que estarles dando muy buen servicio. Llegamos a México hoy después de pasar por Oaxaca, Tehuacán, ya estamos aquí, y de aquí salimos para el Estado de México, posteriormente vamos a ir a Morelia, después a Guanajuato, Zacatecas y termina en Durán. ¿Cuántos días más les faltan? Termina el jueves, o sea que hoy nos faltan todavía 5 días, la premiación es en Durango el día jueves, y nos quedarán todavía por recorrer unos 2.500 kilómetros. Ok, entonces, ¿qué más les hace falta ahorita? No, ya estamos perfectos, ahorita se van a llevar al coche a darle un servicio para mañana, salimos aquí del Caballito a las 8 de la mañana, nos vamos hacia todo lo que es la ruta del Nevado-Tuluque-Estapan del Azar, para de ahí salir posteriormente a lo que es este... de ahí nos vamos a Morelia, para seguir una carrera que ya empezó en 1950, ya va a cumplir 65 años, y vienen pilotos de todo el mundo, como puedes ver, hay pilotos de Alemania, Suecia, Australia, cada uno trae sus coches, es una carrera que tiene mucha tradición en México, es la única carretera en el mundo donde cierran las autopistas federales, las carreteras federales, para que los coches corran sin problema de tráfico. Durante ciertas etapas nada más, ¿no?, que va a contrarreloj, es un rally que va a contrarreloj. ¿Y en qué lugar van ahorita, o cómo están catalogando? Híjole, son aproximadamente 100 carros, hoy arrancamos en el lugar 37, en nuestra categoría, porque va por categorías de acuerdo a los motores, estaremos ahorita como en el cuarto o quinto lugar, les vamos a llegar al podium en Día Cuervas. Perfecto, bueno, pues, la mejor de la suerte. Muchísimas gracias, y... Y los veremos en el podium. A toda la comunidad. Gracias, que estén muy bien, suerte. Gracias, que estén muy bien.